Chagua, 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 es más pegado, eso dice la gente. Ve dando que te dan, ve dando que te dan, de aquí te vienen dando, eso me dijo. Que yo era un bufón, que yo era un gonjuan, que eso dice la gente, que yo era un demente. Y que hiciera, lo que quisiera, que de ese perullito, con su pato gane un pelito. Y que hiciera, lo que quisiera, de que tan que me hacen, cometer un delito. Ay no, 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 eso no va, se la pasan hablando, mi vida criticando. Ay no, 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 me va a tocar, de agotarle la lengua, pa' que no hables más. Ve dando que te dan, ve dando que te dan, de aquí te vienen dando, eso me dijo. Que yo era un bufón, que yo era un gonjuan, que eso dice la gente, que yo era un demente. Comentario no escuche, no sabe cuánto huye, pa' que por mala lengua, yo pierda mi peluche. Y hable con el dulcito, que del yo necesito, pa' que me haga el milagro y yo no pierda el peluchito. Ve dando que te dan, ve dando que te dan, da que te vienen dando, te vienen dando. Da, 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 que te vienen dando, me dicen que no suplique, que no va a dar na'. Ay, 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 eso no va, 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 por comentario el peluche se me va a escapar. Da, 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 que te dan, 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 me dicen que no suplique, que no va a dar na'. Ay, 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 eso no va, 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 por comentario el peluche se me va a escapar. Ve dando que te dan, ve dando que te dan, da que te vienen dando, eso me dijo que yo era un bufón, que yo era un don Juan, que eso dice la gente, que yo era un demente. Da, 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 que te dan, 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 me dicen que no suplique, que no va a dar na'. Ay, 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 eso no va, 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 por comentario el peluche se me va a escapar. Da, 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 que te dan, 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 me dicen que no suplique, que no va a dar na'. Ay, 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 eso no va, 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 por comentario el peluche se me va a escapar. Chaua, 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 es más pegao, esto dice la gente. Ve dando que te dan, ve dando que te dan, da que te vienen dando, eso me dijo que yo era un bufón.